Vamos a ver otro caso de policías y estos no actúan tan bien como lo hizo la policía de la ciudad de México. Hoy en redes sociales se dio a conocer el video de una supuesta, y todo parece que lo es, de una extorsión por parte de un elemento de la Guardia Nacional. Esto fue en Calpulalpan, en Tlaxcala. De acuerdo con el video, el Guardia Nacional estaba pidiendo dinero al conductor de un camión para no detenerlo. Yo creo que ya se le pagó, señor, y ya debe de entender, ya se le dio. Nosotros igual no tenemos ni dinero para comer ahora, ¿qué quiere? ¿Por qué lo anda siguiendo? Por eso, señor, yo lo voy a grabar y le voy a hacer, porque no se vale que usted haga esto, porque mi esposo ya le pagó y le dio 800 pesos, y no se me hace justo. Por favor, gente, hágalo viral, porque este señor ya muchas veces, y ya cuántas veces lo pararon a mi esposo, y nosotros no tenemos ni qué comer, así que ahorita nosotros... No, señor, no, 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 se lo voy a fiar, y vean cómo me quiere golpear, y vean cómo me quiere golpear el señor. Nada más para que vean, vele, vele, vele. Aquí, para que vean, para que vean lo que es, lo que es el viejo, para que vean lo que es el viejo. Me golpeó el viejo, me golpeó, me golpeó para que vean lo que es. Tranquilo, jefe. Tranquilo, jefe. Ya, ya, ¿qué onda? Grámano, grámano, ahorita, vamos a ir a reportar. Bájate, ¿qué vean? Bájate. Bájate, le voy a hacerme. Bájate, le voy a hacerme. Bájate, le voy a hacerme. Ya se le dio el dinero, mira. Mira, vean que ya se le dio el dinero, gente. A este ya se le dio el dinero. Se le dieron 800 pesos. Y este vino y le golpeó arriba del traile de mi esposo. Vean, 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 vean lo que es, vean lo que es. Miren, hasta es un incorrupto, vean lo que es un incorrupto. Este, este, córralo, córralo porque hasta se subió al camarote. Se subió al traile. Se lo borre. Se subió al traile. Pues sí, lo borramos, vean. Vean, se subió al carnal. A mí no me amenazas. Espérame, por favor. Se metió aquí la atención donde lo guardan. Donde lo guardan. Y todos los traileros. Vean, vean, vean para que lo hagan mirar. Para que lo hagan mirar. El Guardia Nacional se subió a la patrulla y se fue. Era la unidad 18-945. Confirmamos con grupos de transportistas que esto ocurrió hoy, hacia las dos de la tarde. El Guardia Nacional, según los transportistas, había detenido al chofer del camión por las dimensiones del vehículo. Según esto, porque no podía circular por la carretera en donde iba. Le pidió mil pesos, pero el chofer solo, como se escucha ahí, y repito de nuevo, de acuerdo a los camioneros, solo entregó 800 pesos. Sin embargo, aún así lo siguió. Esto fue reportado al comandante de la Guardia Nacional, a Luis Rodríguez Bucio, quien se comprometió a investigar el hecho. Pedimos más información a la Guardia Nacional. No la hemos recibido hasta el momento. Si hay algo más, aquí lo informaremos.